Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Este es el contraste que la ONG Intermont Oxfam quiere poner de manifiesto en el Foro Económico Mundial que comienza el miércoles en la localidad suiza de Davos. Un informe que destaca que España ya es el segundo país más desigual de Europa, solo por detrás de Letonia. Los 20 españoles más ricos acumulan en sus manos la misma renta que el 20% de los españoles más pobres. En todo el planeta tan solo 85 personas poseen tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que son la mitad más pobre de la población mundial. Desigualdad que ha aumentado con la crisis. En Estados Unidos el 1% de la población más rica ha conseguido el 95% de sus riquezas después de 2008. En Europa los ingresos de 10 personas son superiores a los presupuestos que la Unión Europea destinó a medidas de estímulo entre 2008 y 2010. Intermont Oxfam pedirá en Davos medidas contra los paraísos fiscales y vigilancia a las economías emergentes como India o Pakistán. Sin olvidar los contrastes de África.